Los vagantes de guerreros El pueblo y para el pueblo El pueblo y para el pueblo Ellos le cantan a la vida Y también le cantan al amor Ella se fue Y se llevó Mi corazón Toda mi alma Estás a punto De presenciar La actuación de una organización musical Nacidos Sus seis elementos Al sur de la geografía mexicana Y porque lo siente Con orgullo lo cantan De tepozonalquillo guerrero Los vagantes En el escenario Ejecutando batería Martín Osorio En las percusiones Pablo Noe Osorio Los vagantes de guerreros Tocando los teclados Antonio Cabañas Hazlo por mí Por tanto amor que te he brindado Vuelve conmigo Para yo ser feliz Y no un amargado Por usted Por ustedes En el bajo eléctrico Eduardo Osorio Ay, 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 ay Pero que caray Yo soy guerrerense Orgulloso estoy De mi capital Y tierra caliente Mi pueblito lindo Donde yo nací En la segunda voz Y en la guitarra eléctrica Mario Osorio Yo me paseaba En tepozonalquillo Allá en guerrero Cuando yo era un niño Era muy poco río Y finalmente En los teclados Y en la primera voz Pascual Osorio No corazón No me vayas a dejar Confía en mí como yo Ellos juntos Forman la organización musical Más innovadora De todo el sur de México Con ustedes Los Vagantes de Guerrero Los Vagantes De Guerrero De Guerrero Los Vagantes de Guerrero Los Vagantes de Guerrero